Va devolviendo la pelota, la tiene Boston River, abre el juego para Alberti, Alberti por derecha va tocando para el jugador Leandro Lozano, este más hacia atrás la tiene el batón Álvarez, Álvarez con la pelota por izquierda para Pedro Silva, el argentino que retrocede en el campo de juego, toca otra vez para Gastón Álvarez, pasa al medio, la va dejando otra vez para Alberti, Alberti para Leandro Lozano, Lozano que busca avanzar, toca ahora por el sector derecho, se va a la carga Boston River. La carga la lleva Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo envía hoy, lo recibe el mañana. Está para el arquero, está el rebote, está gol, gol de Boston River, la bandeira, agarró el rebote, no la pudo sacar el fondo de la guasa y pone el primero del partido, el número 30 Facundo, la bandeira, está ganando el sastre, gana Boston River, 1 a 0. Te decía hace un rato cuánto iba a aguantar Sudamérica tan metido atrás, Boston River tenía la iniciativa, aparece la bandeira para marcar el tanto de apertura, gana el sastre, 1 a 0. La, 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 la. En el campeonato el equipo sastre, pero este resultado lo acerca un poquito a sus rivales directos, viene el centro al área, saltan varios cabezazos, tapa al arquero Perdomo, el rebote, está gol, 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 gol de Boston River. Perdomo, apareció el cabezazo, una tapada fenomenal de Perdomo y en el rebote apareció el hombre de Boston River para mandarla a guardar, para empujarla y nada pudo ser. El arquero Perdomo mandó a guardar la pelota, les dije quiere poner el segundo, está ganando Boston River, otra vez ahora por el juego aéreo. El centro, el cabezazo y en el rebote el que apareció para mandar a guardar esa pelota era el hombre de gol, el hombre delantero, uno de los que acaba de ingresar en el equipo de Boston River, ya les digo es el número 18. El jugador Bruno Barraja estaba, no, ya estaba desde el principio, apareció poquito pero Bruno Barraja la empujó, gana el sastre, 2 a 0 Boston River ante Sudamérica. Es justicia con el trámite del partido, gana por arriba Boston River, aparece Bruno Barraja para conectar en el rebote, de rebote los dos goles, pero Boston River hace justicia, gana, se pone arriba en el marcador.